Hoy en Cuenta Final El general, el general Geptómano Pasará a retiro tras haber intentado robar unas prendas Y yo le dije, y yo le di Hola, somos testigos de Jehová Anuncian que volverán casa por casa, puerta por puerta Hola Elon Musk, ¿quiere más Petro Babies? El hombre más rico del mundo pide más bebés y petróleo Como para qué, por ejemplo, y por qué, y una cosa con la otra Muy, pero muy Buenas noches, bienvenidos al programa más desinfectado de la televisión paraguaya Bienvenidos a la viruela de la mona de la televisión paraguaya El último informativo después de todos los informativos de este canal Informativo, buenas noches, Petra Buenas noches, muy buena onda, lindo fin de semana para todos ¿Por qué tanta buena onda un lunes? No sé, demasiado lindo, demasiado lindo estuvo Este es el lunes más lunes de todos los lunes Creo que efectivamente se notan en nuestros rostros ¿Se nota todavía? Muy bien Menos mal, tenemos Magui Lianchi Muy bien, y efectivamente, quien va a volver casa por casa Es nuestro pastor evangélico testigo de Jehová Gustavo Velasquín ¿Cómo estás Camila? Muy buenas noches, también a la audiencia Después de un fin de semana muy deportivo Donde estuvimos compartiendo, por supuesto, actividades Y donde también tengo entendido que hubo problemas con un grupo de personas desquiciadas En una competencia deportiva ¿Qué? ¿Desquiciada? ¿En serio? Así me contaron, no sé qué pasó Ni idea Disparale No sé nada Disparale, ve Bueno, está bien No sé nada, no hablo de mi vida privada Ok, ok Muy bien Muchas cosas para hablar ¿Te enteraste que le robaron el celular a Evo Morales? Mira vos, tenía celulares Sí, tenía celular Atención que en este no está en rutina Pero recién leí sobre eso Le robaron el celular el fin de semana Porque Evo Morales está haciendo campaña política muy frescamente ¿Y qué tenía en el celular? No tenía código Uno Y están desesperados buscando el celular de Evo Morales Y algunos decían, pero le van a extorsionar para devolver No señora, no señor Temen que se haga público lo que hay en el celular de Evo Morales ¿A que aparezca alguna paraguayita del microceso? Y no, se da la información adentro Pero ya el oficialismo boliviano está viendo cómo desacreditar Si es que aparece algo Ya están haciendo trabajo de inteligencia Están desacreditando algo que no saben todavía si va a salir Que todavía no saben si se va a hacer público Fernando, ¿usted puede decirnos algo desde el más acá? Ah sí, claro que sí Estuvimos en el jacuzzi, hicimos algunos recorridos Y le gustan las rubias Los opuestos atraen, morocho con rubias Siempre pedía Hugo, ¿usted tiene el celular con código o sin código? No, yo no tengo código Está abierto para que cualquiera de mis hijos revise Ahí está ¿Cómo puede ser que Evo Morales tenga su celular sin código? Abierto como si nada Le robaron el celular a Evo Morales en Bolivia La policía lanzó un bebo operativo para evitar que se filtre su información ¡Terminado! Cuidado con las campañas proselitistas cuando van los candidatos Ahora que están todos acá en Paraguay también en la misma Cuando van a los actos En lo posible no lleven el celular O si es que van a ir con el celular Lleven un... Lleven atado por cualquier lado Porque dirán que se roba acá celulares también en acto Pero que tenga el código de seguridad como tenemos todos Lo más fácil es de bloquear No, igual Gustavo En fin Es muy fácil Y ya está No, a ver, imagínate lo que le pasó el look a... ¿A quién? A alguien ¿Eh? ¿Te acordás? Ese que grabaste con... No, no, no Esto para que aprenda el resto de los políticos que ahora están en campaña Sí Póngale código o nos lleven Así mismo Bueno No sé que por ejemplo le aparecería a alguno de nuestros candidatos o precandidatos ahora mismo ¿Haya Poporá? No sé Pero igual si tienen alguna que otra foto, qué sé yo, desnuda Eso siempre suma Aceitado Y pues... Siempre suma Depende, depende Y si no, amparo judicial Velázquez ¿Eh? Charlie, nuestro diputado del Alto Paraná ¿En algún momento salió alguna foto desnuda en su celular o no? Siempre estoy desnudo porque soy obra de arte Por eso soy fisiculturo A nadie Vamos a trabajar, a ser periodistas responsables A detener a la gente ¿Eh? Porque este es periodismo de entretenimiento Buenísimo No, 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 es periodismo No sé si es periodismo o es entretenimiento Solamente entretenimiento Sí Vamos a entretener Vamos, por favor, adelante Mientras jugamos Evola y Morales, vamos a la zona sin filtro General Cleptómano pasará a retiro tras haber intentado robar prendas El guardia y los colaboradores de un shopping se dieron cuenta de que un hombre tenía la ropa abultada Por lo que decidieron verificar efectivamente había encimado un short tras otro Pero lo que no sabían era que se trataba de un general en actividad Luis Patricio Cáceres A quien se lo podría asociar con la cleptomanía Un trastorno de salud en la que uno no puede resistir el impulso de robar cosas Muy bien y a este general ya no van a pasar a retiro Le van a dar su jubilación y que fácil todo se acabó El problema, cosa que no debería ser así Porque así el Ministerio de Defensa lo determinó Ahora se está hablando de cleptomanía Si es que efectivamente este ex general ya sufría o sufre, mejor dicho, de cleptomanía Que es un trastorno mental Cosa que tiene tratamiento, por supuesto Si es que efectivamente es así, primero que nada hay que hacerle un estudio Por supuesto psicológico a este señor Y es ser efectivo este trastorno mental Hace cuánto no se está chequeando la salud mental No solamente él, sino de los demás militares Hay que chequear la salud mental de todas las personas Que primero que nada tienen posesión de armas de fuego Armas de guerra como todos los militares Y por otro lado Si es que esto como si nada va a continuar así entre los militares Cuando cometen este tipo de hechos Y después, ah no, pasar a retiro, darle su jubilación Aquí no ha pasado nada Tengo entendido que el Ministerio Público va a seguir investigando Supuestamente dicen que es un hecho vagatelario Pero no sé si tanto Porque el costo de las prendas es un costo elevado Porque son prendas importadas del exterior Que ponerle que salía como 50 dólares el short Y no sé cuántas prendas tenían su poder Que este señor aparentemente las quería robar Insisto Hay que hacer un chequeo psicológico de todos los militares De todos los funcionarios públicos de este país Sobre todo funcionarios que manejan armas Hace cuánto no se lo chequeaba ¿Por qué está pasando esto? Y aparte, que sea una alerta para todos nosotros No solamente cuidar nuestra salud física Sino que de nuestra salud mental Y después, ¿qué más va a pasar? Ah sí, qué fácil es Qué fácil que la vida sí Como decía Abel Guerrero Chicos, ¿qué pasaba si nadie se daba cuenta? Este señor había sido roba por ahí Y hay un interesante hilo que estuvo haciendo el doctor Mime Perdón, en el Twitter Sobre la cleptomanía Porque hace mucho quedó el caso de Winona Ryder Por ejemplo, uno de los casos emblemáticos de la cleptomanía Creo que también No sé si en su momento fue también Lo de la esposa de Ay, ¿cómo se llamaba? Los Canigia Mariana Nanis No sé si lo de ella fue una cleptomanía Pero de que existe, existe este trastorno Mental, psicológico Pero si es que tenemos militares, generales Con un trastorno mental así No puede ser que este no estaba siendo tratado O que estaba teniendo este tipo de rango Contigo, estabelas Bueno, muchas gracias Y la pregunta es Si realmente, en primer lugar Tiene esta condición Este general Que ahora va a pasar a retiro Lo segundo ¿Cómo es que una persona Si es que realmente se llega a confirmar Esa condición Estaba dirigiendo Una institución tan importante Como el Instituto de Altos Estudios Estratégicos La ex Escuela de Guerra Que es la formadora No solamente de militares Sino de la sociedad civil Que es un grupo de élite Que supuestamente está estudiando Para dirigir el futuro de nuestra nación Estamos hablando de gente Que tiene un alto rango Y también una alta responsabilidad ¿Cómo es posible que esto pasara Desapercibido Para las autoridades militares? Porque la condición psicológica O psiquiátrica De una persona Forma parte de su vida ¿No? Cualquiera puede caer O cualquiera puede tener Esta condición Y debe ser tratada Porque acá te dicen Algunos de los camaradas De este general Ahora te dicen No, pero él A veces así Se le iba la onda Y quería llevar cosas Una persona que era director De una institución En donde se maneja dinero En donde se manejan recursos En donde se manejan bienes Y acá queremos tomar Como algo normal A mí realmente me impactó No solamente el hecho en sí Sino la forma En la cual se está tratando Probablemente le den La baja de sonrosa Al general Cáceres Y eso va a significar Que seguramente No va a tener una jubilación Pero ¿Qué pasa Con la condición Psiquiátrica O psicológica De este hombre? Porque hay que ayudarlo También ante esta situación En la cual él se encuentra Que no Es una persona De escasos recursos Que no lo hace Por necesidad Justamente Sino por la condición En la cual se encontraría Gravísimo Gravísimo Esto que ocurrió Y si bien muchos Tomaron en broma A mí Me genera Una preocupación Demasiado grande Porque como decía Carmiña La persona que tiene Una condición psiquiátrica Utilizando armas Recursos Bienes del estado Todo A ver porque el día de mañana Ahora va a quedar así Esto va a quedar en la nada Seguramente Yo no sé si Si es que el ministerio público Sigue con la investigación No pasa nada ¿Entendés? Porque son Es el hurto De unas prendas De estirque Según lo que decía La fiscal Hay miles de este caso En esta propia Tienda comercial Del shopping Porque son muchas las personas Que quieren Tienden a robar ¿Verdad? Que quieren robar No sé si precisamente Por cleptomanía O por necesidad Que lo hacen otras personas O por lo que sea Pero este señor Aparentemente Su salario Es mayor al del presidente De la república ¿Qué? Sí, tiene un salario Base de 35 millones Cosa que Aparentemente Puede comprar Las prendas deportivas No le iba a salir No le iba a salir No le iba a salir Más de 100 dólares Creo que lo que Lo que estuvo Lo que tenía Dentro de él ¿Cómo se percatan De esto? El guardia que estaba En el local Ve que él ingresa Al probador Con estas prendas Y sale del probador Sin las prendas O sea, sale sin nada Quiere decir que tenía Todas puestas Y ahí realmente Lo llevan a esta sala Le dicen Sáquese la ropa Y bueno Se grababa el video Cosas que decían ¿Cómo le van a Exponer así? Esto ya es Secundario Que se vea la gente Con el que se le expone Así derechos humanos Lo que sea Estamos hablando Carminia De un funcionario Público de alto rango No es cualquier persona Exactamente Yo quiero saber Si alguien sabe Cada cuánto se realizan Por ejemplo Los chequeos psicológicos En la Fuerza Armada Y debería de ser periódico Porque estamos hablando De gente que habitualmente Está No solamente corriendo riesgo Sino haciendo correr riesgo A otras personas ¿Cuál era su cargo? Él era El general de división Y Director del Instituto Altos estudios de estrategia ¿Y qué épico se hace ahí? Y hay uno Estrategia nacional Se enseña ahí Por si nos invade Bolivia No, no, no No solamente eso Sino para futuros gobernantes Futuros líderes Futuros Y bueno Están siendo a robar Igual Le van a enseñar seguramente A muchos aprendieron ya La estrategia no está muy bien Elaborada Y probablemente Sáquenlo Por Blas Mándelo entonces A retiro Increíble No sabía robar Este general Sí, entente Apuro Vamos al tema Doya Hola Somos Los testigos De Jehová Anuncian que volverán Casa por casa Puerta por puerta Con la ayuda de Gustavo Y era raro Que la gente No se escondiera más En su propia casa O se hiciera del Y subiera el volumen Y subiera el volumen De la tele Mientras alguien Aplaudía Hola O tocaba el timbre Todas estas sanas costumbres Se vieron interrumpidas Por la pandemia Pero ahora Que regresó La vida habitual Ellos Volverán con todo Así que a partir Del 1 de septiembre Si llaman a tu puerta A tu ventana Si ves una sombra En tu puerta Puede que sean ellos Los testigos De Jehová Hola ¿Cómo estás hermano? Bueno y en estas Últimas horas Nos enteramos de dos cosas En primer lugar Que los testigos de Jehová No estaban en la calle Y que no estaban Realizando evangelismo Como lo denominan Y lo otro Es que el próximo 1 de septiembre Vamos a tener que Volver a recibir A los hermanos testigos De Jehová Yo aclaro que no soy De esa congregación Porque la gente ya Cuando habla de Jehová Ya piensa que Están ahí los cristianos Evangélicos también ¿Verdad? Pero bueno Los mormones Nunca dejaron de hacer Estas visitas Casa por casa Hace poco hablaba Con una persona Que es testigo De Jehová En Paraguay Que son 12 mil Aproximadamente Los que forman parte De esta iglesia O secta Como quieran ustedes Denominarlo En medio de eso Le preguntaba En medio de la conversación Que teníamos ¿Cómo puedo hacer yo Para evitar que una persona Nunca más vuelva A mi casa A ofrecer el servicio De testigo de Jehová O tratar de evangelizarme Y me daba Un tip Que veo Que hoy compartieron También algunos testigos Ex testigos de Jehová En redes sociales También Ellos tienen Una planilla Carmiña En donde van Anotando Por cuadrilla Estas dos manzanas Le corresponden A fulano Y fulanito Estas otras dos manzanas Le corresponden A fulano Y fulanito Ellos en tres meses Tienen que hacer El recorrido En todas las casas No llegar Por supuesto Una tras otra Sino ir visitando Periódicamente Hasta que completen Esa cantidad De viviendas Que están en la manzana Si no lo completan Es mal visto Ese grupo Ese dúo En la congregación Lo que tienen que decirles Es que les quiten De esa lista De esa cuadrilla Y de esa forma Nunca más Ningún testigo de Jehová Va a ir a visitarles Si les molesta O si no les molesta Que pasen Y tomen tereré O el café O lo que quieran Muy bien Lo que sí es que Había sido opama La pandemia Para los testigos de Jehová Finalmente van a volver A tocar Tu puerta Tu timbre A aplaudir Casa por casa Personalmente A mí nunca me tocó Que recibir A los testigos de Jehová De verdad Nunca jamás Me pasó esto No sé si va a pasar ahora Yo veo en un edificio No sé si van a un edificio Si el portero Directamente le dice Aquí no querido En fin Ustedes dirán ¿Quiénes son los testigos de Jehová? ¿Qué son los testigos de Jehová? Estuve leyendo un poco sobre esto Son efectivamente Para algunos Una secta Ellos tienen su propia Biblia Que algunos dicen Que es muy crítica Esta Biblia Porque ellos Dijeron Ah no Esta Biblia acá No Nosotros vamos a vivir Nuestra propia Biblia Ellos no creen En la Santísima Trinidad Solamente creen En un Dios No es que le rechazan A la Virgen María Sino que dicen Es un mamá Pero no es una santa Así como si Por la religión de Gustavo Están también en contra De la transfusión sanguínea ¿Se acuerdan que en una época Se morían muchas personas Porque no admitían La transfusión sanguínea? Bueno Esos son los testigos de Jehová También cuando Algunos padres piden Por ejemplo La donación de órganos Y se niegan Por cuestiones religiosas Esos son los testigos de Jehová Así que el día de mañana Si algún testigo de Jehová Toca su puerta Y ustedes ve que diga Testigo de Jehová Dígale Venga acá Sí ¿Por qué no? ¿Por qué por ejemplo No podés donar Tus órganos O los órganos De tus hijos? ¿Vos sabés que eso Va a salvar vidas? ¿Vos sabés que eso A Jesús sí le va a gustar? A mí me gustaría Discutirle a algún testigo De Jehová A ver si le gustaría Por ejemplo Discutir más de 15 minutos Conmigo Y quién va a ganar Esa discusión Eso estaría bueno El día de mañana Porque la discusión O mejor dicho El debate Creo que sí está Dentro de una democracia Y sí está dentro Podría estar dentro De una religión O por qué no Secta Es muy interesante Leer sobre los testigos de Jehová Pero es muy largo también Ay Qué cosa que no tuve Tiempo Pero el tema De las reuniones Su líder Por ejemplo Ya falleció El que dijo Russell Que creó todo esto Y ellos habían sido En 1914 Estaban esperando La segunda venida De Jesús No llegó Así que ahora No sé en qué están Pero seguramente Estarían esperando Nuevamente la segunda venida De Jesús A diferencia de los judíos Que están esperando Todavía la primera venida El día de los judíos Ya Ya está Relájense Ya no va a venir más Porque si no llegó Para ahora Es como que Jesús O el Jesús de los judíos Estaba diciendo Yo no me voy más Y en cualquier momento Va a llegar El judíos para ellos Ya no me voy más Así puede hablar más Miren los judíos Ya no me voy más Ya no voy más Y qué aburrido De ser para algunos judíos Que ya murieron Viste Para ellos no existe La reencarnación Ni nada Ni nada Ni más allá Tanto y sacrificio Para nada Y bueno En fin Lo cierto es que la próxima vez Que les visite un testigo Le pueden pedir también Su dirección Para ir a visitarlo Ustedes ¿Verdad? Yo quiero discutir Con el testigo de Jehová Pero sería interesante Porque ellos vienen a visitarlo Y nosotros no podemos visitarlo Mañana les espero acá Después de la radio Marijal López y MacArthur La cega la tarde acá Testigo de Jehová Vengan De a uno Vengan Vamos a hablar Y discutir Sobre su biblia La biblia Y sobre la donación de órganos Junto a Michael Está bien Vamos a pasar la invitación Correspondiente Siguiente tema Elon Musk quiere más Petro Babies El hombre más rico del mundo Pide más bebés Y petróleo A algunas personas Les afecta la crisis De los 50 Pero el hombre más rico del mundo Que tiene 51 años Le angustia la crisis De los bebés Una preocupación suya Que hasta el último fin de semana Se desconocía Como la tasa de natalidad Está bajando En algunos países Para él es importante Que la gente Tenga suficientes bebés Y así lograr La civilización eterna Y que tiene que ver El petróleo Bueno El hombre más rico del mundo Puede pedir lo que quiera Y aprovechó también Para solicitar Que se explote más el petróleo ¿Eh? Asebraba petróleo Muy bien Y efectivamente ¿Quién es Elon Musk? El hombre más rico del mundo Porque Bill Gates ya no es Y el resto que estaban Por esa lista Ya no son Elon Musk El creador de Paypal Que ya no es más de él ¿Verdad? Que ya Uh, uh Dijo El creador De los vehículos Eléctricos Tesla Que por ahí se ven Creo que hay unos cuantos Acá en Paraguay ¿Criptomonedas? No, criptomonedas Tiene que ver él Ah, bueno Y después El que hace poco Iba a comprar Twitter Que me dijo Ah, no, no Me voy a comprar Uh, cayó Bastante Lo que sería El cosito de Twitter No es el punto Pero Qué fácil que es la vida así Elon Musk Siendo el hombre Más rico del mundo Tienes 10 hijos Aunque podríamos decir 9 ahora Porque una de sus hijas Que es trans Ya metió una demanda Para No tener más El apellido de él Para justamente No tener más Ningún vínculo con él No sé por qué Porque efectivamente Su papá más rico del mundo Te va a poder Mantener para siempre Pero a todo esto Él se fue solamente Para hablar de energía De petróleo Y de repente Uh, le agarró un delirio Y dijo Y a todo esto Tienen que tener más bebés Porque aparentemente Según dicen Dijo él O sea, no es que tampoco Tiene así como Chequeada esta información Que en un gemido O sea, que alguien Va a decir Ah, no, es lo de un suspiro Que en un gemido Se va a acabar la población Es prácticamente imposible Querido Elon Musk Con todos los conocimientos Científicos Y con toda la inteligencia Y plata que tenés Que se acabe La población del mundo En todo caso Seguí nomás vos Reproduciéndote Pero no nos diga Todo el mundo Tipo El Papa Francisco No se cree ahora Para decirle a la gente Tengan hijos Tengan hijos Podrías ir a ver Podrías ir a ver A los países Tercer mundistas Como este Que efectivamente La gente que tiene hijos Que tiene hijos No puede mantener A sus hijos Estado Estado Ausente Acá no se puede Tener hijos Por tener Y por otro lado Ponele que tengamos Un estado presente Que se pueda Efectivamente tener hijos Educación Todo lo que sea Y hay gente Que no quiere tener hijos Tendrías que saber Y lo más Que no es tener Por tener Y no es tampoco Que todo el mundo Tiene la millonada De plata que tenés vos Me parecía un mal educado Irreverente Y anda nomás Con todas tus teorías Conspirativas Eso sí Llévame a Marte Cuando puedas Muchas gracias Contigo ¿Qué? Y quería arrancar Por eso Último justamente Quiere tener más hijos Para llevarlo a morir A Marte Al igual que a parte De la población mundial Porque ¿Qué más lo que va a ir A ser a Marte Si no hay posibilidad De vida Ni nunca lo va a haber Seguramente Pero bueno Esa es otra historia Elon Musk Dice Yo quiero tener Más hijos Y la gente Tiene que tener Más hijos Debido a que Vamos a tener Una crisis De natalidad Que ya se está viendo En países como China Que ya se están viendo En algunas partes De Europa Donde la gente Ya no quiere tener hijos No sé si va a traer Realmente una crisis El no tener hijos Porque El mundo entero Se va a seguir reproduciendo Principalmente en África ¿Verdad? Y lo otro El problema De que supuestamente Hay superpoblación Que se viene diciendo Desde 1900 Aproximadamente Cuando la humanidad Era menos de la mitad De lo que es ahora Nadie nunca va a poder saber De qué manera Este mundo Va a sobrevivir O desaparecer Sigan haciendo Lo que a ustedes Les encante Si les gusta Tener hijos Ténganlo Si les gusta Copiar a los demás Háganlo Como por ejemplo Hicieron los chinos Que ya crearon También su propio Elon Musk A ver ¿Eh? ¿Sí? Ay Gustavo No, pero ya apareció Ya apareció Pero imagínate Justamente en China Que hay una superpoblación Antes se podía tener Por cada familia Tres hijos Eso se redujo Por una ley Ahora pueden tener Solamente un hijo Por familia Por la superpoblación Porque Elon Musk Fue tiró por tirar Nomás Tenga más hijos Se va a acabar La población mundial Anda a tener hijos En China Te van a ir matando Pero no tiene ni idea Y él dice Pero si en realidad Yo creo que a él Lo que le gusta Es esto La confrontación Y la contradicción Prenso Que se hable de él Porque claramente Es un hombre muy excéntrico Sí Multiputimillonario ¿Qué? Que no tiene ni idea De la plata que tiene Por eso vamos a tener Hijo, hijos, hijos Que bueno, en fin Una luella No quiere más ser su hija Pero por algo va a ser Tener hijos Pero te encargas De tus hijos Es otra cosa Y él se encarga Pero no sé En fin Claro, económicamente capaz Por eso es que la hija No quiere saber nada ¿Verdad? Y aunque puede seguir Elon Musk Sí, sí No, chicos Y aparte No, es el que está Nueve meses ahí Que se te deforma El cuerpo No Que la teta No, chicos Pero sigan teniendo Acá, por ejemplo Pedro sigue Él ¿Eh? No Pedro, por ejemplo Muy responsable Tuvo un hijo Y ya está ahí No, pero es porque No pudo más o más No, porque sabe La responsabilidad Y lo caro que es Tener hijos Bueno, Gustavo ¿Qué tal estuvo tu conducción El sábado? Muy bien, muy bien Me contaron que tuviste Muchas críticas Por haber conducido Mis Paraguay ¿Por qué le decías Al pobre Totó Que no está Tan gorro? Pensé que yo No pude ver, chicos Yo, como saben Me dormí temprano Ya le estás comparando A Totó González Conmigo Y esa es la misma ¿Por qué dice Que es fea Si es muy linda La misma Para Guay? Lo que pasa Es que no salió Muy bien en las fotos Yo creo que era Una cuestión de las luces Hablando muy en serio Era muy precaria La luz O sea, la iluminación El escenario, todo Y no le Era muy favorable Pero ¿Y cómo Nadia Salía tan linda? ¿Y por qué nadie Salió lindo ni linda Nadia salía tan linda? Nadia Nadia fue reída Nadia Yo vi Algunos Algunos videítos En las redes Y Nadia Siempre estaba Capaz que Antony le ponía Su celular Por la cara Con la luz Para que salga Y lo Marc Anthony Irrelevante Porque él era El novio de Que vino a acompañarla Él fue protagonista En todo el show Según ¿Y esa es la culpa De quién? De los organizadores ¿Y de quién más? De los que Cortaron a conducir Y bueno Si vos te vas A una conducción Carmiña Esperá que la producción Te acompañe Corte No la acompañó Culpa de la organización Por haber elegido Esos conductores Que capaz no estaban Capacitados Y yo le dije a Toto Ya está Dejá de explicar No siempre te va a salir Viendo una conducción Y ya está ¿Y si? Hay que dejar pasar Madre Y pero ya termina ¿Y sabes qué? No es por nada A nadie En mi universo Y no Pero era por la presencia Internacional Nunca Un premio Nobel Acá en Paraguay Nos reencontramos Mañana con Carmi Luchi Y Gustavo Toto Gonzalo No siempre te va a salir 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 No siempre te va a salir